He visto en invierno volar a vecillas Pidiéndole al cielo un rayo de luz Las he visto más tarde llorar de alegría Cuando en el estío el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio No estar convencido si me amas o no Más tú duermes tranquila como duerme un niño Que nunca pesares mi pena sintió He visto burlarse a las falsas mujeres Y aquel que rendido reclama su amor Las he visto más tarde llorar en placeres Y nunca comprenden lo que es el amor Que he visto a mi madre, a mi madre querida Piorar mi desgracia o al nadie lloro La he oído mil veces decir hijo mío Tan solo en la madre No es falso el amor Tan solo en la madre No es falso el amor 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 Gracias por ver el video.